Jenny Rivera no ha muerto, está dentro de nuestro corazón. No solo el disco de Jenny Rivera en Amazon estaba en 264 dólares usado. El set de 1984 que salió sin portada de Pedro Rivera porque no había dinero para la portada. Mi gente bonita, acá es tu amigazo Pedro Rivera para presentarles las gorras de Jenny Rivera, bordadas. Aquí está una negra, una roja, una rosita color de rosa. Y una blanca. Aquí pueden visitar el pequeño museo que tenemos aquí en el 430 Market Street en Long Beach, California. Para que vean todas las cosas hermosas que tenemos de su ídola Jenny Rivera. Gracias, gracias por el apoyo a toda mi gente que ha apoyado. Gracias a todos los invitadores. Gracias a todas las personas que le han hecho corridos a Jenny Rivera. Gracias a todas las personas que están haciendo eventos a nombre de Jenny Rivera. No hay ningún problema. Ustedes son los que la mantienen viva. Jenny Rivera no ha muerto, está dentro de nuestro corazón. Aquí tenemos toda la música de Jenny Rivera desde que empezó. Hay muchísimos discos que ustedes no conocen que ya están en la lista de los coleccionistas. En la lista hay discos, hay unos discos de Jenny Rivera que están en Amazon en 260 dólares, 230, 200 dólares, 180. Y muchos que ustedes no tienen. Por ejemplo, muchos de Por Un Amor no lo tienen. Y tenemos, si nos visitan y se van a dar cuenta de todo el surtido que tenemos de Jenny Rivera. Para que se lo puedan llevar, lo guardan. La música está ya en todas partes. Pero el chiste es que tengan los discos guardados con su portada, porque es lo que vale. Un solo disco de Jenny Rivera en Amazon estaba en 264 dólares usado. Así es de que, mi gente bonita, los esperamos aquí en Cintas Acuario para que vengan a mirar todo el museo de Jenny Rivera. A que se tomen fotos con su amigo Pedro Rivera, aquí en los postes de Jenny Rivera. Y aquí, aquí está la oficina de Pedro Rivera. Esta es mi oficina aquí. Y vamos a ir al poste acá para que vean dónde se van a poder tomar fotografías. Aquí, mira. Ok, mi gente bonita, los esperamos. Su amigo Pedro Rivera. 430 Market Street, Long Beach, California. 430 Market Street, Long Beach, California. Una foto hermosa de la Dinastía Rivera. Otra foto bonita, diferente de la Dinastía Rivera. Aquí está la colección de Jenny Rivera. Acá está la música, acá está la ropa del tra. Voces del rancho. Así es que, mi gente, tenemos muchísimas cosas hermosas para hacer para acá, David. Aquí tenemos nuestro café, nuestro café, nuestro chocolate, cassettes. El casete de 1984, que salió sin portada de Pedro Rivera, porque no había dinero para la portada. Así es que hay muchísimas cosas que pueden venir a mirar. Aquí venga para que vean la primera foto de Jenny Rivera. En la playa de Jenny Rivera, en la playa de Long Beach, por un amor. Esa es la primera fotografía de Jenny Rivera. El toro del corrido. Más fotos de Jenny. Y así de que, mi gente preciosa, aquí estamos. Hasta aquí le vamos a llegar, pero es muchísimo lo que pueden ver. Más adelante hay una, dos, tres salas, tres salas más, donde pueden mirar más cosas de Jenny Rivera. Aquí los esperamos, no se nos olvide obtener su gorra aquí, en el 430 Market Street, Long Beach, California. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!